La verdad que muy pero muy contenta, seguimos ampliando las posibilidades educativas en la provincia. Es la verdad que un orgullo de nuestra gestión, la cantidad de chicos, de chicas, de personas grandes que están terminando la escuela secundaria, empezando en algunos casos que no habían tenido posibilidades por distintas circunstancias de la vida y que hoy sí tienen las puertas abiertas de la educación santafesina. Así que estamos felices, me decían que ya hay más de 30 inscriptos, así que un éxito total en Coronel Domínguez. ¿Cuál es el balance de lo que ha sido su desempeño, siendo reconocido por la gente como uno de los ministerios más logrados de la gestión del gobierno? Bueno, la verdad que con mucho orgullo, porque esto de expandir las fronteras educativas, de lograr mejor calidad educativa, de lograr innovaciones para que los chicos estén mejor en la escuela, para que los docentes se sientan reconocidos. Hoy contaba en otra actividad que tuvimos en Santa Fe, que llevo recorridos más de un millón de kilómetros en la provincia en siete años, conociendo cada escuela, cada rinconcito, cada escuela rural, cada escuela de un barrio que realmente está dando lo mejor, lo mejor para que los chicos estén con la educación como corresponde. Ha sido un gran esfuerzo, pero también he sentido el gran compromiso de los docentes a los que hemos acompañado y se han sentido acompañados, porque la verdad que me lo dicen en todas las escuelas. Ministra, la situación económica amerita diferentes reacciones y reflejos del gobierno provincial. En este caso se conoció que se aumentó la ración para lo que son los comedores, la copa de leche. También en eso el refuerzo por parte del presupuesto es importante. Muy importante porque obviamente sabemos que las escuelas en momentos de crisis como estos tienen un rol fundamental. Los docentes inmediatamente detectan cuando hay una familia con dificultades, cuando hay un niño con problemas y por eso hemos incrementado más de 1.500 millones de pesos en lo que significa nuevos asistentes escolares para las escuelas, lo que significa el aumento de las raciones, hemos aumentado un 56% este año la ración y por supuesto todo lo que significa las cocinas centralizadas, ese trabajo en cada una de las escuelas que tienen cocina, en muchos casos también el transporte de la comida. Bueno, ha sido realmente una gran inversión para sostener en estos momentos. Y además que entre el año pasado y este tenemos 21.000 chicos más comiendo en las escuelas. Realmente una cifra muy contundente y muy alarmante en cuanto a la condición social. Ministra, ¿le preocupa el programa que se viene? ¿Ustedes han resguardado lo que es la cláusula gatillo como un mecanismo de actualización salarial? Pero el programa que se viene a nivel país, ¿qué puede avizorar de lo que puede pasar? ¿Corre riesgo? Es un panorama preocupante, es un panorama preocupante, sobre todo por la macroeconomía, las últimas decisiones que se estuvieron tomando. Creo que hay que ser muy cautelosos, hay que trabajar en mucha concordancia entre los gobiernos, probablemente el nuevo gobierno entrante y el saliente. Bueno, realmente van a tener que trabajar con mucha seriedad para que esto no sea un nuevo ciclo de crisis de la Argentina. Lamentablemente se ha sumado un endeudamiento muy importante y esto lo van a sufrir varias generaciones de argentinos. Pero esperamos al menos que no haya una situación de crisis social. Por eso estamos trabajando tanto. Bueno, ahora ya luego cambiará de rol, ¿no? Pasará a diputada provincial en ese puesto. ¿Qué Claudia Balaguay? Vamos a ver. ¿Qué versión? ¿Qué tiene pensado? ¿Qué puede adelantar? Bueno, por supuesto tomar todos los temas educativos, ¿no? Todos los temas vinculados a mejorar la educación en Santa Fe, todas las leyes que hacen falta todavía sancionar. Tenemos muchas cosas pendientes por trabajar en la legislatura, así que más que nada voy a estar focalizada en esa tarea que creo que realmente va a ser muy importante. En particular, nuestro bloque además tiene paridad de género. Hay muchos temas para abordar también vinculados a la mujer, a los movimientos feministas, a la protección de las mujeres que sufren violencia de género. Bueno, hay mucha tarea por hacer en ese campo también y me voy a sumar a todas las mujeres de los distintos bloques que seguramente vamos a tener coincidencia en los temas a abordar. Hace poco, vuelvo al tema educativo, porque la concejala Norma López habló y puso el acento sobre el FAE. ¿Cómo se maneja el FAE? Referido a lo que fue la presencia o el conocimiento de algunas escuelas que tenían problemas con el gas. Sí, bueno, la verdad que tenemos en toda la región Rosario 1.200 escuelas, de las cuales hoy tenemos dificultades en 8. Es realmente un porcentaje ínfimo y que además lo estamos abordando y lo estamos resolviendo. De todas maneras, quiero decir que hay disparidad en la utilización del FAE. Hay algunos municipios y comunas que lo utilizan muy bien, que hacen aportes a las escuelas y otros que no tanto. Así que estamos trabajando siempre para que eso se concrete de la mejor manera y que todas las escuelas sean atendidas. Por último, ¿qué consejo, qué sugerencia le puede dejar al Ministro de Educación entrante? No sé si sabe quién es, pero qué mensaje le da. Bueno, lamentablemente todavía no tenemos ningún nombre. Esperamos saberlo a la brevedad, porque una transición en educación es muy importante, es el ministerio más grande, es el que tiene más instituciones distribuidas en el territorio y es el que tiene programas muy sólidos que hay que darle continuidad. En educación, si no hay continuidad de los programas, los resultados no llegan a verse con contundencia. Así que, bueno, esperamos esa instancia para poder hacer una transición. ¿Y un consejo? El consejo es que continúe, por supuesto, que continúe, claro, con todo lo que estamos haciendo, porque ya tenemos muy buenos resultados en mejoras de calidad educativa, mejoras en la equidad. Santa Fe tiene los mejores resultados en las escuelas públicas en contextos de mayor vulnerabilidad social. Esto es equidad educativa y me parece que esto es crucial seguirlo de la misma manera. Lo mismo con la innovación, los programas como el Vuelvo a Estudiar, las tertulias literarias y tantos otros que ya tienen resultados y premios internacionales. Es muy raro también en educación tener premios internacionales con programas educativos y, por supuesto, la inclusión, que ningún chico quede fuera de la escuela, creo que es la base de todo. Gracias. Gracias.